Música Queridos amigos, con nuestro Instituto Juan Bautista Alberdi, hoy evocamos a una figura fundamental de la historia institucional de Entre Ríos y del país, nos referimos a Arturo Enrique Zampay, entrerriano ilustre sin lugar a dudas, nacido en Concordia el 28 de julio de 1911, estudió en el histórico colegio del Uruguay fundado por Urquiza y también en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, perfeccionándose luego en varios países de Europa. Constitución y Pueblo, así tituló su libro Arturo Enrique Zampay, que se publicó en 1973, donde compartía las conclusiones a las cuales había arribado, después de innumerables estudios de orden político, jurídico, histórico y sociológico en materia constitucional. Siempre recordamos aquella mañana del 14 de febrero del 2007, cuando se cumplían 30 años de su muerte y lo evocamos en el patio de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, en Paraná, donde las autoridades provinciales y amigos descubrieron una placa, oportunidad en que valoramos su experiencia y el profundo conocimiento que tenía sobre la realidad político-institucional de la Argentina. Zampay tuvo una destacadísima actuación en la Convención Constituyente del 49, llevando el nombre del peronismo a las banderas que proclaman los derechos especiales del trabajador, la familia, la ancianidad, la educación, la cultura, erigiéndose en arquetipo del pensamiento político y social del siglo XX, de acuerdo a la aseveración de Alberto González Arzac. Tanto en 1955 como en 1976, los gobiernos de facto le impidieron a Enrique Zampay desarrollar su labor intelectual y sus compromisos en la universidad. Los entrerrianos, orgullosos de nuestro pasado y del protagonismo de sus hijos, saludamos cada día la memoria y el ejemplo de este concordiense excepcional y trasladamos a nuestro pueblo las virtudes democráticas y el espíritu de libertad de Arturo Enrique Zampay que sobrevuelan nuestro tiempo esperanzado. ¡Gracias!